Incluso antes de su debut, Aespa ha estado ganando mucha atención y popularidad con las excepcionales imágenes de los miembros. En particular, Karina siempre ha estado en el centro de la discusión en varias comunidades en línea, dadas sus imágenes perfectas que son surrealistas. Karina ha ido ganando mucha popularidad y recibió varios apodos elogiando sus imágenes. Recientemente, Karina ha sido llamada el CG humano porque se parece más a un personaje gráfico de computadora dada su belleza surrealista. Un internauta compartió en una comunidad en línea algunas de las fotos que Karina compartió en Instagram. Muchos otros internautas se unieron a la comunidad en línea para dar su granito de arena por las imágenes de la ídolo y quedaron hipnotizados por su perfecta belleza. Los internautas comentaron, ¿Cómo puede una persona verse así? Ella es CG humana, cada vez que la veo, no parece una persona, me pregunto si realmente existe en la vida real. Se ha vuelto más y más bonita cada día, sus imágenes son real como un CG, realmente quiero maquillarla algún día. Es tan bonita que creo que sería divertido y se vería tan bien con todo tipo de estilo de maquillaje. Karina es una diosa, ella es tan hermosa, parece una muñeca y creo que es la ídolo más bonita de estos días. ¡Gracias!